Con gran éxito se realizó la primera gran carrera Corriendo por tu Corazón, en la cual participaron los trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria Nº 7 de Orizaba. Al respecto, el jefe de la mencionada institución, Ulises Núñez, manifestó que los participantes fueron más de 300. Sí, efectivamente. Ahorita vamos llegando y hubo mucha participación tanto de los trabajadores, de la Secretaría de Salud, de otros centros de salud, como también tuvimos invitados de la población. Realmente estuvo muy concurrida la carrera. Miren, en censo llevábamos 240, hoy llevábamos inscritas como otras 80 más. En realidad se quedaron todavía algunas sin inscribir, pero yo creo que sí, más o menos 300, 350. Ahora sí que corrimos todos los trabajadores, van llegando algunos, otros con las intenciones de correr, otros con trotar o caminar, pero todos vamos llegando. El jefe de la jurisdicción dio a conocer que ahora los casos de infartos se presentan en jóvenes de 25 años, cuando por lo general se presentaban en personas de 40 años en adelante. Así es, hoy se celebra el Día de Cuida tu Corazón. Entonces realmente la intención de todos es concientizarnos, tanto nosotros como a la población, de lo importante que es cuidarse. Y en este caso el corazón es una de las enfermedades más frecuentes que afectan a la población. Con mayor frecuencia es arriba de los 40 a 50 años, es la mayor frecuencia. Pero nosotros ya estamos presentando casos en donde hay infartos de jóvenes, entre los 25 o 35 años se están infartando. ¿Por qué? Pues por el desequilibrio que conlleva, elevación de triglicéridos, elevación de colesterol y alguna patología cardíaca, pues bueno, todo se conjunta. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.